Más que se sienta triste, yo soy para crecer la salsa, salsa, corriendo las penas No paga las noticias, salva la calle y vete el sol Cambia las corta venas, que la cambia es la canción No te hagas la esperanza, guarda tu pena especifico Más que se sienta triste, yo soy para botarla, aunque yo siempre sea tuyo Más que se sienta triste, yo soy para crecer la salsa, voy a ponerle Más que se sienta triste, yo soy para crecer la salsa, corriendo las penas Yo soy la medicina, que me alivia los problemas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!